Bueno, después de tres días de no operar en el DAX porque no teníamos oportunidad, hoy aprovechamos con casi todos los alumnos este rebote en zona de soporte objetivo hecho. Buena sesión de trading en los primeros 10 minutos del día. Dentro de un rato van a ver más de el resumen del día. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan seguidores? ¿Todo bien? Hoy jueves estamos ya terminando la semana, una semana complicada, un mes complicado para operar porque tuvimos pocas oportunidades pero por suerte todas muy buenas, que eso es lo importante. Antes de comenzar con un poco de la sesión de hoy, quiero contarles que ya está disponible la inscripción a lo que es el curso presencial que vamos a dar en Buenos Aires el 5 y 6 de septiembre. Hay cupos limitados. Acá abajo les dejo el link de inscripción para el curso presencial. 5 y 6 de septiembre, donde vamos a ver todo lo que es precio y volumen y un poco más. También ahí en ese link tienen todo el temario. Pero, como saben, no soy del curso de dos días nada más, sino que todos aquellos que hagan el curso presencial tienen acceso gratuito al aula práctica por un mes. Todo el aula práctica de septiembre lo van a tener, que es donde aplicamos lo que van a aprender en el curso presencial, pero no lo van a aplicar solo, sino que lo van a aplicar conmigo. Así que van a tener una tutorización diaria todos los días de una hora y media, de lunes a viernes. Así que es una oportunidad para no desaprovechar. Es un curso muy... yo creo que es económico, es totalmente accesible. El curso sale de 1500 pesos si tenés los dos días de presencial, más el aula práctica de un mes. Creo que en ningún lado vas a aprender de esa forma. Así que te esperamos el 5 y 6 de septiembre. Link acá abajo para la inscripción. Dicho esto, como les decía, Julio, un mes que viene un poco complicado para operar en cuanto a volatilidad. Viene con mucha volatilidad, pero con poco volumen. No veo después de la recuperación, digamos, después de la caída del Brexit. Recién el viernes pasado tuvimos un impulso muy fuerte, ayudado con lo que es los datos de Estados Unidos. Pero tuvimos una subida de casi 700 puntos, pero sin demasiado volumen. Y recién hoy tuvimos la oportunidad de hacer algo interesante. Y acá está lo más difícil por ahí de los trailers. Acá está lo más difícil por ahí. En el sentido de que pasan tres días, no encuentran una oportunidad y cambian el sistema. Cambian algo del sistema, le agregan algo para obtener más oportunidades. Si ese es un error, si el sistema le funciona de esa forma, tiene que mantenerse firme con ese sistema. No agregarle otra cosa, sino que estar firmes y atentos a cuando tengamos una oportunidad que sepamos que tengamos mayor probabilidad de ganar. Y eso pasó hoy. Lunes, miércoles y viernes yo no operé. Estuve tranquilo. Quería operar, por supuesto, porque quería ganar plata. Pero para ganar plata hay que estar tranquilo. Y hay que operar bien. Bien, hoy tuvimos 10 minutos de volumen, de una batería volumen interesante. Y fue suficiente para operar. Fue suficiente para sacar los 10 puntos que buscaba. Stop loss a 10 puntos. Una relación de 1 a 1. Casi 2% de ganancia. Objetivo semanal prácticamente hecho. Dicho esto, vamos a pasar al video del análisis del DAX. Y después del video del análisis del DAX también les voy a comentar unas cositas sobre la transmisión en vivo de mañana. Espero que les esté gustando el nuevo formato de videos. Y comentando un poco en forma presencial, digamos. Y combinándolo con lo que vemos acá en más técnico. Mañana vamos a hacer otro video también un poquito especial. Para comentarles unas cositas más. Les recuerdo que me pueden seguir en Facebook, en Twitter e Instagram. Nuestras redes sociales. Y también tenemos, a partir de hace unos días, un número de teléfono para contactarnos a través de WhatsApp. Así que cualquier consulta, todas las vías para comunicarse. Vamos a ver lo que pasó con el DAX. En lo que es el gráfico diario. Vemos la buena recuperación desde el viernes. Un rally alcista importante, pero con poca volatil. Con un volumen, digamos, tranquilo. No fue una gran escapada de volumen. Llegó a la zona de máximo de esta acá, de 10.100. Y posiblemente podríamos ver mañana una corrección. A 10.000, 9.900. Niveles de números redondos que siempre son importantes para el DAX. Vamos a pasar a lo que fue el gráfico de un minuto, que es lo que vimos hoy. Como decía también en el primer video. Un rally alcista muy fuerte en la preapertura. Con bastante volumen. Que hizo una especie de techo. Y una zona de resistencia y soporte para un canal. Para formar dos tipos de canales. En el primer retroceso, el precio retrocede a esta zona. Ya en la zona de 10.035. No es una zona importante. Con lo cual, el precio simplemente se quedó ahí por alguna razón. La demanda muy pero muy prolija en esta zona. De todas formas, fíjense que el precio llega a esta zona acá. Y en ningún momento tampoco es que sale una demanda muy fuerte para sostener el precio. Quizás la demanda estaba acá, en esta vela. En la base de esta vela. Y fue lo que hizo mantener el piso en esta zona. En la apertura europeo, el precio testea a la zona de 10.060 aproximadamente. Tenemos un retroceso y un nuevo quiebre. Acá le faltaba un poco de consolidación. Y algunos de los alumnos operaron el retroceso a la zona de 10.056. Más o menos. Y a salir a una zona de 67. En mi caso yo lo estuve esperando un poco más abajo. En la zona de 50 le faltó muy poquito para llegar. Y no llegó. Así que esperamos otra oportunidad. Y la oportunidad vino en el próximo quiebre. Quiebre con bastante intención y volumen. Retroceso. La oferta se queda sin fuerza en esta zona. En gráfico de 30 segundos que es donde entré. Podíamos ver una zona de soportes. Con esta línea. Zona de soporte. Esto plus acá abajo unos 10 puntos. Y objetivo 9,7 puntos. Así que muy contento con la operación. La hice tanto yo como varios alumnos. Después podemos ver que el precio hace una pauta de agotamiento. Con este máximo que no alcanza a superar el máximo anterior. Sale algo de volumen también ahí. Un poco de oferta. Y el precio otra vez para abajo. Pero nuevamente en zona de 37.40.35. La demanda lo pudo aguantar ahí. Y después sinceramente el volumen desapareció. Así que bueno. Esta fue la sesión de hoy. Sesión europea muy cortita. En cuanto a operativa. Pero muy efectiva que es lo importante. Así que bueno. Vamos a ver mañana con qué nos encontramos. Mañana viernes. Bueno. Estuvieron viendo el análisis del DAX. Cualquier cosita. Cualquier duda que tengan. Googlefinanzas.gmail.com Me pueden contactar. Encantado de poder ayudarlos. Mañana viernes vamos a hacer una transmisión en vivo. Otra vez Facebook. También les dejo nuestra página de Facebook acá abajo. Nos pueden buscar como Google Finanzas. A las 20 horas. Hora Argentina. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Donde vamos a hablar de. Yo creo que. Es el tema más importante para la consistencia de un trader. O uno de los temas más importantes que es la gestión monetaria. Vamos a hablar una media horita de gestión monetaria. Unos 20 minutos. Y después vamos a abrirnos a lo que son preguntas. Que siempre me hacen. Y que encantado de contestarlas. Así que los espero mañana. 20 horas. En nuestro Facebook. Google Finanzas. Para hablar de gestión monetaria. Y además. Entre todos los me gusta. Como todos los viernes. Vamos a sortear. Un curso de teoría. De un mes. Así que los espero a todos. Otra cosita más. De que. Tengo pensado hacer. Un video de. De cómo me inicié en el trading. ¿Sí? Muchas veces. Es una pregunta bastante recurrente. Y. Tengo ganas de hacer un video de estos. De cómo me inicié en el trading. Así que si quieren. Que hagas el video. Darle like al video. Y. Y en fin de semana. Capaz que. Que lo hacemos. En fin de semana. O mañana. Vamos a ver. ¿Sí? Darle like al video. Para. Ver cómo me inicié en el trading. Y. También voy a contar. Cuántas sorpresitas. Que vamos a tener mañana. Así que. Bueno. Los espero en el. Aula práctica. Los espero en el curso presencial. 5 y 6 de septiembre. En Buenos Aires. Curso presencial de dos días. Más. Un mes de aula práctica. Y también los espero mañana. En la transmisión en vivo de Facebook. Adiós.